Un total de 10 asémilas que fueron decomisadas en operativos de control por el Servicio Nacional de Donas del Ecuador, SENAE, fueron tramitadas a través de la Gobernación del Carchi para ser donadas a agricultores y campesinos del norte del país, fundamentalmente a personas de escasos recursos y que más lo requieren para sus labores diarias. Familias de las parroquias La Concepción y Jacinto, Jeón y Camaño del Cantón Mira fueron beneficiadas con la entrega de 7 caballos, los cuales serán destinados a labores de agricultura. Extremadamente importante para los agricultores de acá de la parroquia La Concepción, toda vez que más que un medio de transporte les va a servir como una herramienta de trabajo, debido a que nuestra parroquia es eminentemente agrícola. La mayor parte de la gente no dispone de ganado vacuno para realizar el tema de Arado e Iguacho en los terrenos, entonces por eso se considera como una herramienta de trabajo, hay que hacer un reconocimiento al acercamiento y la predisposición, la buena voluntad que ha tenido la señora Gobernadora de destinar estos semovientes para que sean entregados acá en La Concepción. Por su parte, el representante de la Gobernación del Carchi y jefe político del Cantón Dulcán, Carlos Navizoy, indicó que los beneficiarios han sido seleccionados por los líderes parroquiales en reconocimiento a su labor en el campo y por no poseer maquinaria ni ganado para labores de apoyo al campesino. Y en este momento estamos haciendo la entrega en cuatro zonas directamente aquí de la parroquia como es Santa Lucía, Hato del Chabanal, estamos también con el de aquí mismo de La Concepción y otros lugares más y esto pues va a permitir también que ellos se hagan beneficiarios de esta donación para que se facilite también su trabajo diario que lo realizan en la zona agrícola. En esto estamos demostrando nosotros que a través del Gobierno Nacional y la Gobernación del Carchi y la Sena en este caso, que ha sido la institución quienes hacen y realizan el control de actividades ilícitas, nosotros estamos entregando a personas que en realidad necesitan. Afirmó que ante el pedido realizado por la representante del Ejecutivo mediante oficio número 269 LMGC de fecha 7 de mayo del 2013 y la resolución emitida por el SENAE, los equinos fueron entregados a la autoridad para destinarlos a personas campesinas de la provincia de escasos recursos. Bueno, pues para mí me parece una cosa excelente ya que han escogido a las personas que realmente hemos necesitado una herramienta de trabajo como esa pues y de mi parte yo estoy bien agradecido con las autoridades actuales las cuales hacen posible esto que es un regalo grande que a nosotros como agricultores nos han hecho. Darles las gracias y también decirles que va a ser una herramienta bien servida y bien merecida que nosotros recibimos. como usos personal beneficiario para cada uno de los que hemos sido beneficiados de este gran apoyo gracias a muchas personas. Aquí nos sirve de bastante utilidad, tanto como en el día como en la noche, porque aquí tenemos la facultad de regar de noche y de día. Avanzamos, Patria.